¡Muchido Baby! Hola a todos, acá en Mazamune TV, bienvenidos compañeros cazadores a un nuevo video de noticias de Monster Hunter Wilds. El día de hoy les traigo una entrevista bastante contundente, bastante jugosa con los productores del juego. Es una entrevista que hicieron medios japoneses y al parecer el entrevistador, el periodista, le hizo preguntas al hueso a los desarrolladores. No les tuvo miedo, les preguntó lo que había que preguntar y tenemos información que es bastante valiosa desde mi punto de vista. Pero antes de comenzar con la entrevista y comentarles la respuesta de los desarrolladores, quiero saludar a todos los miembros del canal de Nivel Nargacuga. Al señor Chris Gamer, Zenit Cool, Aníbal Guerra González, Orlando Gutiérrez, Asgore Hunter, Naugayin y Carla Zamora. Muchas gracias por su apoyo compañeros, por ser miembros de Nivel Nargacuga en el canal, los queremos mucho y recuerden incluirnos en nuestra ID de Playstation para que cuando salga Monster Hunter Wilds podamos hacer directos con los miembros del canal, ahí farmeando a las bestias más poderosas del juego. Entonces, como les decía, en un medio japonés realizó una entrevista a los desarrolladores del juego y la primera pregunta que le hicieron tenía que ver principalmente con la escena del comienzo de Monster Hunter Wilds. Seguramente todos ustedes vieron que al comienzo del juego había una escena bastante espectacular donde el cazador estaba en el barco este que anda por la arena y se lanzaba sobre el Sacred y había una especie de persecución por el mapa del desierto con los Balaara. Le preguntó el periodista si íbamos a ver secuencias de persecución similares durante el juego y los productores dijeron que secuencias iguales a esa no iban a ver de nuevo, pero sí iban a ver otros tipos de interacciones y de escenas bastante espectaculares durante la historia del juego y que estuviéramos atentos porque en esta ocasión le habían puesto mucho empeño a la historia y a las escenas que ocurren durante la historia. Así que la espectacularidad se va a mantener durante toda la historia de Monster Hunter Wilds. La siguiente pregunta se relacionaba con el sistema del cambio climático, si iba a ser a intervalos, si iba a ser a una hora específica. Ahí el director del juego comentó que iban a haber dos, podríamos decir, situaciones en las cuales el mapa iba a cambiar en estos climas diferentes. Lo primero es que dijo que dependiendo de la historia iba a ser el clima que iba a haber en el mapa. Por ejemplo, si durante la historia teníamos que ir a investigar al Rey Dau, obviamente en el mapa iba a estar el clima de las tormentas de arena, la tormenta eléctrica, etc. Por lo tanto, el mapa iba a cambiar dependiendo de la parte de la historia en la cual estuviéramos, ya sea en el mapa del desierto o en el mapa del bosque escarlata. Y la otra opción es cuando vamos a explorar de manera libre el mapa. En ese sentido, él dijo que el clima iba a tener un intervalo de tiempo, o sea que a cada 10, 15, 20 minutos iba a haber un cambio en el mapa que iba a atraer nuevas bestias o incluso que las bestias no iban a dar nuevos ítems dependiendo del clima en el cual estaba. Por lo tanto, va a ser un clima cíclico cuando estemos explorando libremente iba a ser un clima fijo dependiendo de la historia o del momento de la historia en la cual nos encontremos. También le preguntaron al director en relación a los campamentos temporales si uno podía saber o podía determinar el peligro de que sean destruidos por las bestias dependiendo de dónde uno lo coloque en el mapa. En ese sentido, los desarrolladores comentaron que iban a haber tres zonas en las cuales uno podía colocar el campamento de emergencia o el campamento pequeñito. Iban a haber zonas 100% seguras donde si colocamos el campamento ahí no hay ninguna probabilidad de que sea destruido. La segunda zona son zonas donde el monstruo podría romper el campamento o destruirlo si es que nosotros llevamos al monstruo al lugar. Deben ser lugares que están cerca de las zonas especiales de los monstruos donde anidan, donde se reúnen y que si uno combate con el monstruo y se va a ese lugar el monstruo va a destruir el campamento. Y hay otras zonas en el mapa donde los monstruos suelen andar, suelen desplazarse y en esas zonas sí o sí el campamento va a ser destruido en algún momento. Por lo tanto, tenemos tres opciones, 100% seguras, segunda opción donde podrían destruirlos si es que llevamos al monstruo al lugar y la tercera opción donde sí o sí van a ser destruidos los campamentos ya que es una zona por la cual el monstruo se desplaza habitualmente. Otra pregunta que le hizo el periodista que fue bastante interesante fue en relación a la armadura y las habilidades. El periodista dijo que habíamos visto que el cazador puede llevar dos armas pero lleva el mismo set de armadura. Por lo tanto, eso no podría ser un problema. Por ejemplo, si yo llevo un martillo y un arco voy a tener las habilidades para el martillo pero no para el arco. Y lo que dijo el director fue que la idea principal era que ellos habían incorporado en el juego habilidades en las armas. Por lo tanto, esas habilidades en las armas iban a servir para utilizarlas en combate más allá de las habilidades que tengan en la armadura. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, el arco por sí mismo va a traer alguna habilidad específica del arco y que las habilidades de armadura van a complementar el arma ya sea en la parte del ataque, del daño elemental pero que las armas van a traer habilidades propias que van a ayudar a que podamos llevar distintos tipos de armas ocupando el mismo set de armadura. Por lo tanto, habría que esperar qué tipo de habilidades traen las armas. Nosotros hemos visto que hay armas que traen una habilidad pero a lo mejor las armas de nivel superior traen dos o tres habilidades incorporadas que son exclusivas de esa arma y que nosotros después nos tendríamos que centrar solamente en las habilidades genéricas de aumento de ataque o de defensa en la armadura general. Habría que revisar eso. Otra pregunta que le hicieron, que es bastante interesante, se refiere a los NPC. Cuando uno llama a los NPC al combate, cuando lanza la bengala y llegan los NPC a pelear con uno el periodista le preguntó si eso aumentaba la dificultad del enemigo o en este caso aumentaba la cantidad de vida que tenía. Recuerden que los enemigos escalan dependiendo de la cantidad de personas que hay en la misión y el director confirmó que si nosotros lanzamos la bengala y llegan estos NPC automáticos la cantidad de vida del monstruo va a aumentar. O sea, sus atributos van a aumentar ya que aumentaron la cantidad también de cazadores. Lo que sí también confirmó el director es que si un cazador NPC muere no va a ser contado como una muerte general. Por lo tanto, para perder la misión vamos a tener que nosotros morir tres veces. No importa que los demás NPC mueran diez veces no se van a contar como una muerte dentro de la cacería en sí. Otra pregunta que le hicieron, que obviamente no la contestó directamente era cuántos mapas iban a ver en el juego. Eso sí comentó el director que estaban colocando mucho esfuerzo para que dentro del mismo mapa hubieran distintas zonas que hubieran diferencia entre las zonas. Lo cual quedó muy claro en el bosque escarlata ya que hay zonas que son muy acuáticas y medio acuáticas otras zonas donde está el congalala que es como más de montaña, de selva habían otras zonas más libres por lo tanto, lo que están tratando de hacer es dar variedad a los biomas para que se sienta como que hay varios mapas dentro de uno solo. Así que no sabemos cuántos mapas van a ser pero seguramente van a ser cuatro o cinco. Otra pregunta que le hicieron y que dejó a bastantes personas preocupadas es en relación a los dragones ancianos ya que le preguntaron si iban a haber varios dragones ancianos en el juego como Monster Hunter World y Iceborne se basó en la migración de los ancianos y había muchos dragones ancianos en Monster Hunter World y Iceborne y hasta el momento no se ha mostrado ni uno le preguntaron directamente a los productores a mi amigo Rioso Sugimoto qué pasaba al respecto y él mencionó de que en este juego ellos se querían enfocar más entre la interacción entre los humanos y las bestias como los dragones ancianos no son el tema principal de Monster Hunter Wilds no van a tener una aparición preponderante como lo fue en Monster Hunter World por lo tanto, uno podría esperar que en Monster Hunter Wilds hubieran menos dragones ancianos que en Monster Hunter World estamos hablando de que puede que hayan dos o tres dragones ancianos en Monster Hunter Wilds y no más porque el enfoque está dado principalmente en el ecosistema y en las bestias entre comillas comunes que viven en ese ecosistema esto podría ser una muy mala noticia para las personas que les gustan los dragones ancianos y obviamente que son los monstruos más poderosos pero al parecer en Monster Hunter Wilds el enfoque no va a estar en los dragones ancianos sino en otro tipo de bestias esto me lleva a pensar y esto es solamente una especulación de que el monstruo insignia no va a ser un dragón anciano el que mostraron hace poquito en el trailer final este espectro blanco no va a ser un dragón anciano sino que va a ser un weven volador o algo por el estilo en lo personal la verdad es que si los monstruos comunes y corrientes son entretenidos, son espectaculares yo no tendría ningún problema de que haya menos dragones ancianos pero de que van a haber dragones ancianos van a haber a lo mejor el jefe final final del juego es un dragón anciano pero dejaron claro de que no va a ser la misma cantidad que en Monster Hunter World y Iceborne otra cosa que le preguntaron y que la verdad fue bastante valiente el periodista porque casi nunca preguntan estas cosas era sobre el rendimiento del juego las críticas que han habido sobre el rendimiento que el juego corre a 30 frames que incluso en algunas zonas baja que las texturas no son de las mejores que hay mucha gente preocupada si es que va a haber un modo gráfico y un modo rendimiento y en ese sentido los directores fueron bastante evasivos dijeron que no en este momento no había un modo rendimiento ni un modo gráfico están trabajando en el juego para ver las características finales que lo que hemos visto en la GamesCon o en el Tokyo Game Show no es el juego final que todavía queda tiempo para ir mejorando todo lo que están haciendo pero que de manera general están estudiando todas estas posibilidades si es que va a haber un modo rendimiento o no y cuál va a ser el frame final del juego no hablaron tampoco de la Play 5 Pro ni de la Play 5 Normal solamente hablaron de los builds que habían sido creados especialmente para la feria en este caso el Tokyo Game Show y que en el futuro seguramente va a mejorar el rendimiento ya que todavía están trabajando en eso también le dijeron que habían rumores de que el RE Engine que el el motor gráfico por el cual corría Monster Hunter Wise no era un motor gráfico creado para juegos de mundo abierto y que por este por este motivo el juego no tenía el rendimiento deseado en este caso los desarrolladores dijeron que más allá del motor gráfico ellos tenían que encontrar la forma de que el juego funcionara dependiendo de la visión que tenían del juego en este caso de ser zonas interconectadas porque ellos mencionan que no es un mundo abierto sino que cuando uno pasa de una zona a otra uno tiene que pasar por una cueva o por un lugar más estrecho donde el juego después carga el otro mapa no es que sea totalmente interconectado y uno pase el desierto al bosque directamente sino que hay zonas en el mapa este mapa gigante que mostraron donde el juego hace una carga especial e incluso el juego te dice que pasaste a un nuevo mapa o un nuevo bioma etcétera por lo tanto ellos no le echan la culpa al motor gráfico sino que a su propia podríamos decir capacidad para crear el mundo de Monster Hunter en este motor gráfico pero de ninguna manera el motor gráfico es el culpable de que Monster Hunter tenga este rendimiento en este momento lo cual me pareció bastante yo no sé las caras que habían durante la entrevista pero si la entrevista hubiera estado grabada yo creo que las caras de los directores y del productor de haber sido bastante serias porque estas preguntas generalmente no se hacen y son evitadas por los periodistas pero en este caso no tuvimos una respuesta definitiva solamente la esperanza de que esto que estamos viendo no es el juego definitivo y que puede mejorar mucho más en el futuro porque todavía queda tiempo de desarrollo pero yo tengo claro que los productores y el director saben que hay críticas a Monster Hunter Wilds sobre todo por lo que hemos visto en los demos y por las características del PC sobre todo para los que juegan en PC que se piden para correr el juego en medio así que esta es una de las cosas que vamos a estar atentos en el futuro porque puede ser uno de los aspectos que jueguen en contra de Monster Hunter Wilds cuando salga ustedes saben que muchos de los reviews y la gente que hace reviews de juegos se fija mucho en el rendimiento y por lo tanto si el rendimiento no es bueno ni en consola ni en PC puede perjudicar a Monster Hunter Wilds en el largo plazo recuerden colocar abajito en los comentarios que les pareció la entrevista cual tema fue el más interesante y que opinan ustedes al respecto que estén muy bien cuídense mucho y nos vemos pronto acá en MasamuneTV bye bye adiós adiós